Tú esa noche provocaste a ver en mí Lo que a nadie muestro en la intimidad Pero esa forma de mirada que hay en ti Me obligo a matarte Lentamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor Sin dolor no te haces feliz Sin amor Tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin dolor no te haces feliz Sin amor Gracias.